Sí, que yo fui a decir nada, pero como otra cosa, ¿a dónde me ha dado dinero para ir a comprar comida? Entonces no le estoy pidiendo nada, y que malamente usted sí se ha inspirado del hogar, yo ya está que quiero comida. Pues sí, porque tengo hambre, por ejemplo. Y entonces, ¿qué comida le voy a llevar? Buenos días, o sea, ya me vieron, ¿verdad? Me vio. Usted ya lo había visto, no me había dicho nada. Pues por aquí andamos siempre checando ahí los hogares, ¿verdad? Porque como les comentaba por ahí a los muchachos, antes hacíamos las mañanitas para hacer un despertar ahí a los quehaceres, pero ahora me vengo en unas tardecitas por ahí, y por aquí pues los vengo a encontrar casi todos en dificultades, no sé qué les pasa a ustedes. Sí, es que yo pidiendo comida todavía no me sale. Dije que no le doy pistos, y sí le he dado pistos, pero no sé, a ver qué hace el pistos. Ah, como está el día, aquí me está diciendo que me dio dinero. Sí, le doy. ¿Y a dónde está el que me dio, pues? Yo no sé que lo hizo. Usted no me ha dado nada a mí. Hace 15 días le doy 25 dólares. Y el caos no come todos los días. Bien. Entonces, el piensa que el dinero es eterno. Con un tomate me tiene todo los tíos. Y qué pasa, pues, Dianita, Chapito, ¿no trabaja o qué? No, Ale, ya ni trabajar quiere ir. Entonces, ¿qué, Chapito? No quiero ir. Sí trabajo, usted lo sabe. ¿Y qué hace el dinero entonces? Porque a mí no me da dinero. Y alguien, pues, ahí viene pidiéndome comida. Lo que pasa es que el dinero lo estoy ahorrando ahorita. Usted sabe para qué estamos ahorrando. Pero, la verdad, pues, así no, no sé. No sé qué hacer porque usted, yo le pido comida, se enoja. ¿Y cómo no me voy a enojar yo? Si me está pidiendo comida, no me ha dado dinero. ¿Y de dónde voy a sacar yo la comida? Pues, a ver si otra mujer tiene, pero es el que no tiene dinero. Por eso no me da a mí. Que solo haciendo ideas falsas. Como cualquier cosa, pues, cualquier sorpresa puede llegar con una casa alta. No es miedo a estar el mujerero a mí. Y que no hay necesidad de tenerlo. ¿Y entonces? Ay, disculpe, Leo, por eso. Pero, también usted sabe, todo el tiempo hemos sido amigos, Leo y yo. No he sido una persona. Así como la tía no me compara. Bueno, ya estábamos platicando por ahí, verdad, acerca de algunas cosas de esas antes. Como les digo, siempre ando visitándolos por allí y tratando de conocerles y tratar de ver qué se puede hacer y ver si se les puede ayudar en que sea con un consejo, verdad. Pero, pues, hay muchas cosas, Chepe, de que a veces uno como hombre, pues, se queda muy abajo, muy atendido, no sé. A veces en los hogares hacen falta muchas cosas. Se acomoda. Ajá, y uno se acomoda. Entonces, en cierta parte, ni del lado de Diana ni del lado de José, pero, pues, en algunas ocasiones las mujeres tienen la razón. ¿Verdad? Y acuérdense que la mujer siempre se queda en la casa, Chapito, esperando a que el hombre, pues, salga a su chamba, como dicen por ahí, y regrese, verdad, con algo. Ya sea para ella o cuando hay hijos, pues, para los hijos. Pero yo me iba a ir a trabajar y ella no me dejó. ¿Cómo va a creer que yo no lo voy a dejar sabiendo que si necesitamos el dinero? Porque yo me iba a ir, iba a venir una vez en el mes. Y usted me dijo que así, no. Porque mucho tiempo, porque tanto tiempo usted sola, entonces. Ahora, no me estoy exigiendo tanto. Es que no le estoy exigiendo. Porque usted sabe que aquí en la agricultura, en la agricultura, ahorita no hay trabajo. Ya, ha empezado. Pero, ¿qué pasa? Entonces, este, si. Además que yo comida le pedí. No tengo por qué estar difícil. No tengo por qué estar difícil. Pues, ni yo, fíjese. No puedo, me voy a poner un bombón. Está difícil, Chapito. Está difícil. No. No me creer que yo voy a seguir peleando y pelear con Kedin. Que Dianita lo que quiere es que haya algo de comer. Sí, él dijo que, ¿cómo yo le voy a dar comida si él no ha traído nada a la casa? Yo no le puedo dar nada. Miren, los problemas familiares a veces se hacen grandes. Comienzan chan, chiquititos. Pero hay que tratar de poner paz, tranquilidad y tratar de... Si uno se enciende, el otro hay que tratar de bajarse un poquito. Sí. Pero es mejor de que vaya a ver que consigue de comer. ¿Y qué quiere que vaya a conseguir? Yo no sé, va a ver que consigue y no venga mientras no traiga la comida. Ay, ha sido fácil, se le ha ayudado a mi mamá. O sea, que en otras palabras, Chapito, que se vaya a conseguir comida y que no regrese hasta que la traiga, Chapito. El día no será mucho molesto. Así que tal vez ando en lo sencillito ahí que me pre... Ah, bien, hombre, ¿o crees que no? ¿En algo podemos ayudarle? Gracias, yo sí me rebusco. Gracias, Lía, cuando tengas los pagos. ¿Qué vamos a venir? Pues está bien difícil la situación. Sí, está bastante complicada, hombre. Sí, yo sé que los problemas, ¿verdad? Pues son grandes y que hay que tener paciencia, Anita. A veces, como dicen el pato, nada y a veces que ni agua toma, pero todos tenemos la capacidad y la voluntad de seguir adelante y tenemos las manitas buenas allí para trabajar. ¿Verdad? Así es, pues como les digo yo, si él no va a trabajar, ¿cómo me va a estar pidiendo comida? ¿La fuerza? ¿De dónde voy a sacar la comida? Sí, yo sé. Es mi gusto también de que yo me vaya a trabajar y de que él pasa ahí en la casa si el hombre es él. Pero él no sale, no sale, como dicen por allá, a parrandear, a chotear, él solo, así. No, a veces va a ser los mandados, el solo, pero decirle que va a salir a vagar, le puedo decir, no, no sale. Ajá. 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 Ya no. ¿Cómo? No voy, Rene. No, no está, por qué. ¿Qué le pasa? Debería de estar. No, no se va a correr, se acaba de ir. No se va a parar. ¿Y qué le pasa? Quiero platicar con él, yo no tengo un gran problema. Y necesito pues el apoyo de él y yo sé que hasta que él no me va a defraudar. Sí, pero física ahorita no le digo que no, se acaba de. Acaba de salir por ahí. No le dijo para dónde iba. Buscar comida iba, pero no dijo a dónde. Sí. 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 Y así es de que me, me vine de la casa. Se vino. Y no regreso ya ya. Y yo vine, vengo acá a donde usted, pues a donde jose y usted. A que me, que me den posada. Yo estoy necesitando de, 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 de jose y bueno, porque no estaba, pero estaba usted, pero yo sé que, que él es igual pues. Sí, él ahorita no está, pero para mí no hay ningún problema. No, pero bueno. Y cuando venga él, vamos a decir por qué está aquí. Mire, a mí que yo le agradezco mucho y le agradezco mucho y por usted no hay problema. No creo que tampoco es por él, porque es su hermano, no creo que no lo apoye. Está bien, está bien. Entonces voy a dejar unas cosas que andan. Sí, puede entrar. Porque aquí está ahí una ropa y... Ya la voy a ver. Está bastante complicado, René, porque... Aquí, en esta caja la voy a poner. Sí, ahí pongo. Yo me enteré de la situación y pues... Está bastante difícil. Sí, este... Yo como le digo, no... Que a mí me da no sé qué, o sea, me da pena pues, pero... No, ¿cómo va a creer? No, usted no es hermoso, yo no tengo para dónde. Sí, usted no tenga pena por eso. Yo no es hermoso, yo no tengo para dónde y... Y la verdad es que... Le agradezco mucho. Ya sabes, René, que estamos siempre... Ay, póngalo. Estamos siempre para ayudarlo, porque... Pues todos tenemos necesidad y... Usted sabe que algún día puede tener necesidad yo o él y... No se le puede negar. Sí, está bien. Está bien. Es bien difícil la vida, ¿verdad? Dos hogares que están pues allí en conflicto, como les decía, he tenido... Sí, él y... Pues... No... Tanto así... Como digamos, la oportunidad de estar siempre con ustedes, pero... Hemos conocido un poco de los problemas que se dan. Y bueno, esperamos ayuda a que no se agrave la situación para... Para que todo pues pueda llegarse a la normalidad. Y en cuanto a lo de René, pues... Yo pienso de que... A lo mejor, pues necesita un tiempo... Para poder pensar y... Sí. Y decidir bien las cosas, ¿verdad? Que ya las tiene un poco decididas, ¿verdad? Pero creo que tal vez no del todo. Así de que... Vamos a ver, a ver... A qué se llega, ¿verdad? Porque acuérdense que mientras el tiempo avanza, la vida sigue. Y cualquier cosa puede pasar. Sí. Así es. Para eso sí. No, yo le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Ya le dije que... Cuando guste... Usted es una gran buena persona. Le tengo mucho aprecio. Y... Le agradezco muchísimo. Lo que usted acaba de hacer por mí. Porque la verdad... Yo... Ya no había nada que hacer. Sí, pero aquí estamos y... No había nada que hacer y... Pues... Le tengo, como le dije, le tengo mucho aprecio. Le quiero mucho y gracias, Oigan. De nada, René. Ya sabe que... Estamos para ayudarnos. Cuando usted guste, cuando necesite algo, pues... Solo dígame y yo voy a decir que... Va, va, está bueno. Está bueno. De por ejemplo, no me preocupo. Está bueno, yo le agradezco mucho. Le agradezco mucho, Oigan. ¿Qué pasa aquí, po? Ya viene, Chepito. Sí, ya vengo. Aquí traigo ya lo... Compradito. ¿Qué hace por aquí, perro? Ah... Pues... Hermano, realmente... Este... Este... Sí, está adentro. Adentro, sí. ¿Qué tiene que le esté adentro de su hermano? Pues sí, pero... ¿Algún problema? ¿Quién está aquí? Sí, es mi hermano, pero yo tampoco está tan cerca de usted. Solo estamos platicando. ¿Qué le digo? Yo la quiero mucho. Sí, es que ella acaba de hacer algo por mí que... Que yo sé que vos lo hubieses hecho también y... Y... Ah, ¿es que la gente? Entonces... Yo pues agradeciéndole esta... Cuando vos entraste, yo te agradezco a él. ¿Cuál es el problema que te pasa? Mirá, vos. La llame sabe un poquito. Que ya estuvo en la casa y... No, pero decímelo a mí. Que yo no... La verdad estoy... Como Adán, el día de la madre. El mate es que... Bien. Ahí fui el de la casa. Ay, hasta el bolsoncito tú me das. Sí, ahí está el bolso. Unas camisas que saqué de la casa. Y a Mariela la dejé. La dejé porque... Ah, pero... Bueno, no te preocupes, pues... Aquí vamos a ver cómo ponemos una hamaca para que te quedes aquí. Por una vez vos me diste posada y... Yo pues no... No, no, este... Iba pues a decirte ahí... Digamos... Tenga que estar... Mira, vos me diste posada. Vos me diste posada, así que... Tienes obligación en darme. Vos, pues vos estás, vos. Y... No, hombre, no te preocupes. Ahí está. No querías aceptar, pues. Aquí, aquí tenés un lugarcito pequeño, pero... Yo sabía y por eso, pues, le dije a la llame. Y yo le agradezco ahí a la llame.